Música Lamentablemente son situaciones que me afectan psicológicamente Soy uno de los idiotas empantuflados, cómodos, que vivimos en el norte Tengo con que vestirme y estar haciendo frito y estoy más gordo Afecta psicológicamente, de verdad que sí, todos los años es lo mismo Todos los años advertimos que es otro punto al que voy Toda la información que yo manejo siempre me llega por las redes Gente del gobierno, gente de la oposición, todos militares Y ya yo me he dado una conclusión De que incluso yo soy parte de ese sistema anomia Venezuela patentado En el cual me dicen las cosas y yo las repito Las pongo en las redes y es parte de ese juego castrista No, vamos a decir castrista porque el venezolano me va a decir eso es mentira Esto es algo propio y no estamos ni invadidos Esto que está pasando en Venezuela Es producto de que todos nosotros corremos rumores Y en estos días lo vi porque muchos de los tuiteros más reconocidos No como un pendejo como yo Cayeron en trampa, dieron noticias, etc, etc Ahí fue que me di cuenta de que cuando a mí me pasan la información Incluso son elementos de doble filo Y les voy a dar un ejemplo Hace un año cuando yo hablé de lo del golpe El 5 de julio, mucha gente me cayó encima Me dijo que tal y lo otro Fue así, esa persona que me llamó era coronel Y ahorita general Y sale por el mundo tomándose fotos Y disfruta de un dinero Y yo me acuerdo que 6 meses después yo le escribí Y hasta lo dije en un programa si no me equivoco Dije que, como era posible De que ellos se hayan expuesto a dar un golpe A limpiar la patria de estos malandros Y coño, cuando ellos vieron que no hubo apoyo Y lo que hicieron fue Bueno, vamos a cohabitar con esta corrupción de esta gente Después me di cuenta Como cuando en la época de Teoro Pecov Ellos robaban y así era para la amnistia Los insertaran en el sistema Como está pasando con la FARC Y entonces ahora van a ser los paladines de la democracia Eso es lo que están haciendo los militares Que me pasaban mi información Ellos lo que esperaban era que cuando yo daba la noticia Me imagino, había un punto en el cual Repicaban el gobierno Y los llamaban Mira, aquí está tu saco de dinero ¿Qué huevón habla? Dice tontería Pero por si acaso No sabemos quién es el que se está moviendo para dar el golpe Porque hasta Capriles cayó El infeliz de Capriles O sea, me estoy comparando con Capriles Soy doble infeliz Capriles dijo en aquella elección General es con ustedes Entonces fueron con el maletín Mira, yo no sé cuál es el general Pero vamos a tirarlo Como hay dólares para tirar el techo Vamos a darle siete sacos a los siete generales Y hasta el día de hoy Ayer Me sentí como un idiota Cuando dije lo del 21 Y pensé que había militares Y vaina y tal Y era que es que ayer Diosdado hizo el programa de Fuente Tijuana Y no eran explosiones ni disparos Eran triqui-traquis Porque esos militares que me escriben Por las redes Y me mandan nombres y datos Que si los tanques Que si la broma Que tal Los que están prostituyéndose Y me usan a mí Para que entonces ayer Los fuegos artificiales Porque a todos les llevaron su saco de dinero El idiota de Abelardo sirvió Dijo la vaina Y otra vez Coño, vamos a evitar peo Vamos a repartir el galento El generalato Y los repartieron Y todos van a celebrar la nevedad Tiraron cohetes Me acuerdo que hay un amigo mío Que vive en Los Rosales Que es un sector de extracción popular Feliz Abelardo Lo que tú dijiste Lo pegaste Espesor Coño Mira, hubo una explosión Y todo se acabó Ya Resulta que otro me escribió Y me dijo Eres un idiota Y seguire Están celebrando Fuente Tijuana La celebración del programa Con el Mazo Dando Entonces mi amigo Voy a bajar No puede ser Y le digo Mira, no salgas Porque la información que manejo Es que los círculos bolivarianos Van a salir Van a propiciar una vaina Para que en enero haya un golpe No va a pasar nada Porque el principal problema No son idiotas como yo Malandros que están en el gobierno Sin ustedes La gente que permite Que pase todo esto El billete La Por cierto ¿Alguien se recuerda De algo llamado Refereno revocatorio? ¿Alguien se recuerda De El juicio político de Maduro? ¿Alguien se recuerda De la mayoría absoluta Galopante Arrechísima Que sacó la oposición Y en seis meses Nos iban a quitar a Maduro? Entonces lamentablemente Lo que viene ahora es Ok, vea Pasamos la paz Están repartiendo el dinero Y vamos ahorita A un proceso electoral Porque el venezolano Un pueblo noble Definido por su grandeza Saldrá de esto Electoralmente Entonces Realmente El tonto útil No cuadra Incluyendo a quienes Está hablando Lamentablemente Me di cuenta En la elección Del Doral Por cierto Que sacaron a patadas A Boria Y toda la gente Todavía me dice Pero es que él era venezolano Y el mejor ejemplo Fue con un amigo mío Carlos García Dijo Eso quiere decir Que si Diosdado Viene para acá Y se lanza alcalde Hay que votar Porque es venezolano Entonces un malandro Que una vez En un programa de televisión Que fue yo Decidí hacerle la guerra Creyendo que estaba en Suiza Dijo Yo no hago negocio Con Chávez Ni con Dios Maduro Yo hago negocio Con el gobierno de Venezuela Y él creía Que se lo iban a creer Sacó dos mil votos Pagando un millón de dólares En un mes O sea Cinco mil dólares Cada voto Y no llegó Ese es el reflejo De lo que es venezolano Puro bla bla Y no hacemos nada Y cuando llegamos O llegan Gracias a Dios Yo nunca he tenido un cargo Ni iré a un cargo No me interesa Tener un cargo Porque puede ser Que tengamos un problema En el ADN del indio Que jodieron los españoles Con los espejitos Lo que llegamos Es olvidarnos de toda vaina Y a robar Lo que más podemos Ya van a decir No, no Esa guerra Se volvió loco Está herido Sangrando por la herida Todos los venezolanos No somos así Les recuerdo Que la conducta criminal Es hacer No hacer O dejar de hacer O sea El que no hace Es igual de culpable Que el que hace Porque con el cuento De que Dios Vendrá Prendamos una velita Oremos San Miguel Arcángel Baja en tu Caballo negro Y pisa Al dragón O le pidamos Al sagrado corazón Que ilumine Con su preeminencia Pristina No va a pasar nada Porque es muy fácil Delegar en otros Que los otros Muy vivos Como Hugo Chávez Cruz Weyfer Este Nada El mismo Pérez Jiménez Carlos Andrés Pérez Rafael Caldera Delegas en ellos Cuando ellos llegan Porque sabes Que somos Un pueblo Que nunca va a hacer nada Porque nos caracterizamos Por ser una cuerda De pusilánimes Que si otra persona No actúa Nosotros no hacemos nada Pues les tengo Mala noticia El 2017 Se va a llevar Por los cachos Toda esa anomia Toda esa actitud De no hacer nada Y esperar que venga Y tiene un platillo volador Y arregla el país La crisis va a ser Muchísimo peor Que la que tenemos La burla Y la Y la Y el fin de un país Va a ser Inconmensurable Doy gracias A estar afuera Con mis hijos Me queda familia En Venezuela Sigo sufriendo por ellos Me toca Seguir sufriendo más Y ver como Cada día Más chavistas Llegan a los Estados Unidos Gracias a Dios Estados Unidos funciona Y hoy leí Una noticia De dos venezolanos Que durante nueve años Lavaron dinero De los chavistas Hoy Van a ir presos Y me imagino Gracias A los capos De los sobrinos De Silvia Que cada día Su destino Es más negro La hora de Abelardo Izaguirre Fue presentada por Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil